¿Qué pasa, Emilia? ¿Niquiura has visto un fantasma? He visto a Grace. Necesito que me digas dónde está Grace. No puedo permitir que ese fantasma siga rondando las calles. Emilia no permitirá que nadie se interponga en sus planes. Tengo que hilar muy fino para llegar a donde quiero, sin levantar ninguna sospecha de Francesca. Ahora la vida de Grace corre más peligro. Eso se nos está yendo de control. No se preocupe, Mada. Déjelo todo en mis manos. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal!